del que CUB habría vendido las preguntas, eso preocupa a la comisión, se está elaborando otro banco de preguntas y vamos a ver cómo se maneja este tema. La oposición y nosotros hemos sido claros, no se podría haber dejado todo el peso solamente a una parte de entrevista que es subjetivo, subjetivo a quien va a calificar, siendo que no somos pares. En ese sentido, la oposición va a ser clara, nosotros vamos a reunirnos después de que concluya este proceso con la bancada, voy a dar el informe a mi bancada y tomaremos las respectivas decisiones. ¿Cuánto habrían vendido esas pruebas? ¿Qué indicios se tiene, Senador? ¿Qué está venta de las pruebas? Por vía de las redes sociales hemos tenido conocimiento de que hay alguna denuncia, que el CUB había filtrado algunas de las preguntas o las habría vendido, solamente redes sociales, nada oficial, pero nosotros estamos teniendo la precaución necesaria del manejo de esas preguntas. Por supuesto, cuando es un tema de gran importancia para el país, se puede ya ir develando ciertas irregularidades que se puedan dar. Se le dio la confianza al CUB para que pueda dar las preguntas, que pueda elaborar las preguntas por la transparencia de ser un ente académico. Esperemos que no haya ocurrido nada ilícito y que el proceso se pueda llevar hasta su conclusión. ¿Cómo se puede inserir, Senador, de que no hubiera irregularidades? Difícil, difícil de poder certificar de que no se haya filtrado absolutamente nada, es muy difícil, nadie podría poner las manos al fuego por ninguna institución, ni por la misma comisión técnica que trabaja con nosotros. Es parte, es parte de un proceso donde existe mucha incertidumbre, sobre todo, y desconfianza de lo que pueda ocurrir dentro del proceso. Gracias por ver el video.